Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Enrique. Buenas tardes. Pues nada, vienes a hablarnos de cómo desplegar redes neuronales en Kubernetes con hardware CUDA. Es la primera charla que tocamos hardware que no es CPUs y memoria, lo cual es súper interesante. Kubernetes no solo es CPU, memoria y ya está. Puedes poner FPGAs, puedes poner GPUs. Y servicios REST y todo, solo API REST y cosas. Claro, claro. Al final lo acabas montando en API REST, tampoco nos vamos a engañar. De hecho, el problema que me he encontrado... Me ha roto la magia, hombre. No, pero bueno, vamos a ver un poco las triquiñuelas que hay por debajo. El problema es ese, que me di cuenta de que me había prosturado para una de 30 minutos y yo he llevado otra historia en la cabeza, pero bueno, al final le he podido hacerle la paña. Bueno, pues te dejamos, no te quitamos más tiempo. Vale, ¿qué es las slides listas ya? ¿Qué creo que estás enseñando a nosotros? Vale, ahora sí. Ahora veréis las slides. Más imítalas. Genial, pues muchas gracias, Enrique. Nada, pues ya se ven, entiendo. Pues nada, un poco rápidamente sobre mí. Trabajo en Verne Group como Data y... Bueno, Technical Leader de la Inteligencia Artificial y Datos. Principalmente he hecho más temas de datos en eventos así del pasado. Entonces, al final, pues bueno, llevo siendo MVP en la plataforma de datos por ese tipo de cosas desde hace, pues como ya van para 9 años casi. Bueno, ahí están mis datos de contacto. Y bueno, voy a tener 5 o 6 slides solo, muy rápidas. Entonces, ¿cuáles son las claves? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, imaginémonos que queremos hacer lo que tenemos que solucionar a lo mejor es un problema de inteligencia artificial y hemos llegado a la conclusión de que tenemos un algoritmo, bueno, una red neuronal que lo soluciona. No nos da igual ahora mismo entrar en ese detalle de cómo lo vamos a montar, pero al final tenemos nuestro Data Scientist que ha hecho ya la red neuronal, la tiene desplegada, tiene los pesos y tal. Pero, ¿cómo lo desplegamos? Pues bueno, hay un montón de soluciones para esto, muchísimas. Los propios proveedores cloud tienen la suya, pero nosotros lo que queremos, pongámonos en el caso, es queremos tener una solución basada en Kubernetes porque nos facilita la labor de tener nuestra infraestructura no dependiente de dónde lo vamos a desplegar, sino que lo tenemos en Kubernetes y puede estar en nuestra infraestructura on-premises o puede estar en cualquiera de los proveedores cloud que más nos interese. De hecho, lo que vais a ver ahora es una, bueno, una súper resumen de un proyecto personal mío que tengo, no este, ¿no? Pero que yo tengo una cosa que básicamente proceso información de un montón de cosas, más temas financieros, ¿vale? Y cuando lo hago, me despliego un Kubernetes con Terraform, lo despliego, proceso un mollón de datos y cuando acabo, me lo finiquito. Y me cuesta más o menos la fiesta unos 100 dólares, más o menos, cada vez que quiero reentrenar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese tipo de situación. Pues lo que tenemos es que primero tener hardware con GPU. Entonces, proveedores que tenemos, NVIDIA o ATI. Principalmente, lo más fácil hoy en día es que utilicéis NVIDIA, pues porque al final es lo que más estándar prácticamente es y las mejores tarjetas al final las tiene NVIDIA. Y un poco, pues bueno, de momento, si no cambia la cosa, NVIDIA con el hardware CUDA, pues es la opción predirecta, ¿vale? Si tenéis tarjetas ATI, pues bueno, tenéis también otros drivers que son los Rock M. Yo, personalmente, no lo he conseguido hacer funcionar, pero ahí están. Y luego, ¿cómo desplegarlo? Pues bueno, en el caso de hacerlo manualmente, pues tiene una historia bastante periaguda, pero veremos en Kubernetes que es tan sencillo como al final desplegar un Demonset. Ahora lo veremos. Luego, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos uso de ese hardware? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser que nuestro clúster de Kubernetes desplegar nodos especializados en ese tipo de tecnología. Al final, necesitarás unas máquinas que tienen que tener ese hardware y lo que vamos a hacer va a ser, pues, marcarlas. Para que cuando nosotros dejamos el despliegue, primero los drivers sepan que tenemos ese tipo de hardware y luego nuestros pods se desplieguen en el nodo correcto o en el pool de nodos correctos. Luego, lo que tendremos que hacer será crearnos una imagen que tenga la capacidad de conocer que está funcionando en ese tipo de hardware, ¿vale? Ya tener TensorFlow, PyTorch o nuestra imagen manual, de la que yo os enseñaré ahora. Luego, ¿cómo vamos a desplegar esas redes neuronales? Lo vamos a hacer con una API REST. En mi caso, os voy a enseñar FastAPI que es, yo estuve detrás estando con varias, mira que más me ha gustado es esta. Y de hecho, yo creo que va a ser, si no es en el nuevo estándar, lo va a ser con Python, ¿vale? Y luego, ¿cómo hacer la activación del hardware GPU y la configuración? Tanto si tengo múltiples tarjetas como configuración de esas tarjetas. Entonces, lo primero, disponer del hardware. En mi caso, utilizo, por desgracia, no tengo una tarjeta de, no tengo una tarjeta de las buenas, ¿no? Entonces, al final, pues, utilizo, pues, bueno, Azure. Tenemos varias series en Azure para funcionar con ese tipo de tarjetas. De las series que hay, os he hecho el resumen aquí con estas 3. La NC, que es la barata y es precisamente la que vamos a utilizar ahora, pero que es perfecta para inferencia, que es lo que vamos a hacer. Nuestro ya tenemos el modelo, hacemos la inferencia, es decir, lo utilizamos, ¿vale? Son tarjetas K80 con 24 gigas de DR5, en fin. Son tarjetas que asumen, o sea, nos permiten trabajar con modelos grandes. Las 24 gigas de RAM te permiten, por ejemplo, para que esté un poco familiarizado con este tipo de situaciones, nos permiten desplegarnos un GPT-Neo, que es un modelo de unos 20, 21 gigas de RAM que ocupa, con el que puedes mantener conversaciones, ¿vale? Es el GPT-3 Lite, versión Open Source. Os he puesto aquí un poco características principales hasta un poco llegar, pues, bueno, la serie NCV3 para training, que son ya, bueno, máquinas bastante más, son tarjetas V100, que si nos quisiéramos comprar una de estas, pues, estaríamos pagando alrededor de 5.000 dólares, más o menos, por tarjeta. Podemos hasta 4 por máquina. Al final tenemos aquí Kubernetes, cuántos pools tenemos, cuántas máquinas lo decimos nosotros. Y luego ya la serie, la versión HPC de todo esto, ¿no? Para hacer locuras, la NVIDIA 100 que acaba de salir, al fin, la Cutie Nets para todo esto, ¿vale? Entonces, estamos hablando ya de tarjetas, ¿ok? Entonces, tenemos todas las opciones. Yo aquí me voy a centrar en la parte de inferencia. El tema de training ya no sería con Kubernetes. En mi caso, pues, yo recomendaría que lo hicieras, pues, de otra forma. Entonces, pero, ¿cómo hacemos el despliegue? Lo primero que hay que hacer es hacer que Kubernetes sea capaz de saber que está trabajando con, bueno, más que Kubernetes, que nuestros pods sean capaces de saber o de acceder, mejor dicho, a ese hardware. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desplegar un daemon set que es de NVIDIA. Está disponible, tiene su repositorio, lo coges, el jammer, ahora lo veréis, y lo desplegamos, ¿vale? Entonces, ese daemon set lo que va a hacer va a ser desplegarse en todos los dos que tengas y te va a exponer las GPUs, las va a gestionar y, pues, va a validar el estado de esas GPUs para que, por ejemplo, controlar que no puedas utilizar la misma GPU a la vez en dos, bueno, en dos algoritmos, que puedas tener dos, bueno, redes neurales que tengas ahí funcionando y que no se solapen entre ellas, ¿vale? Pues, esa gestión, por un lado, la hagas tú, pero por otro lado, la va a, digamos, el acceso al hardware, a la capa hardware, la va a hacer este daemon set. Lo siguiente va a ser elegir tu imagen, ¿vale? Yo os pongo estos 3 ejemplos, los que utilices de esto serían, si utilizamos PyTorch, esta librería de aquí, esto está en Docker Hub, la de TensorFlow o esta, que es la que yo personalmente recomiendo. Es la NVIDIA oficial que siempre va por delante de estas otras 2, ¿vale? Porque estas otras 2, digamos, ya te la configura, bueno, el equipo que lleva el soporte PyTorch, esta te la configura el equipo de soporte de TensorFlow, pero esta te la configura NVIDIA. Entonces, esta es la que tiene la última versión de los controladores y está bastante a la última versión. Entonces, tú puedes coger esta, como ahora veremos, y, bueno, fabricarte tu propia imagen, que ahora lo vamos a ver. Y luego, ¿cómo desplegar nuestro modelo? Al final, lo que decíamos al principio, ¿no? Aquí es una open, es un API REST. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desplegar un API REST que sea capaz de trabajar con nuestro modelo. Entonces, lo normal, ¿vale? Es que los modelos de, por lo menos con los que trabajo yo, sean Python. Con lo cual, una API que te permita esto que estamos viendo. Yo vengo de C Sharp y vengo del mundo fuertemente tipado. En fin, a mí me gusta esto. Entonces, ¿esto qué me da? Soporte Python, que lo necesitas para desplegar tu red neuronal. Es una open API, es decir, sigue el estándar, con lo cual es fantástico. Pero luego tiene una cosa muy interesante que tiene el soporte opcional, por supuesto, de tipado de datos fuerte. Es decir, yo puedo hacer una API que me devuelva un diccionario, que tengo un objeto, que tenga un tipo de datos muy concreto. Y si no lo devuelve, incluso a la hora de ejecutar, ¿vale? Como que se intenta preprocesar y te da error. ¿Vale? Incluso cuando estás programando, tiene el code de completion. Entonces, te informa de que estás devolviendo un objeto que no cumple el estándar que tú mismo te has definido. Entonces, no es que te hagas un compilador, pero te evitas errores de ejecución antes. Entonces, digamos, por todas estas cosas, mi recomendación es que utilicéis FastAPI y además utiliza un motor muy rápido, que al final hace que el overhead que hay, que por supuesto es la propia red neuronal, no sea la API. ¿Vale? Y además es muy rápida y tienes que programar poco código. Una vez elegida, digamos, la arquitectura, como lo vamos a desplegar, configuraciones mínimas que tienes que hacer. Dependiendo de la librería que estés utilizando, si estás utilizando TensorFlow o PyTorch, tendrás que hacer un pequeño cambio. No es que sea obligatorio, pero te interesa. Y tú tienes que saber sobre qué hardware estás funcionando. Según si has elegido una o una máquina que tenga una o dos o cuatro, ¿vale? Hasta cuatro te deja, bueno, en la última versión de las máquinas de Azulet, hasta ocho tarjetas a cien. Necesitas configurar cómo quieres el acceso a la memoria, es decir, que tu modelo consuma los 80 gigas de RAM de tu tarjeta, o los 25 en el caso de la K80, o que te consuma un porcentaje, o que sea incremental. Eso lo vas a decidir tú por código, ¿vale? Con la propia librería, como veis aquí, si es TensorFlow 2 a la 2.1 se hace así, a partir de la 2.2 se hace así. Y si utilizáis PyTorch, pues, como veis ahí, ¿vale? Y luego, lo más importante al final es que cuando vayas a entrenar, bueno, a hacer la inferencia en tu modelo cuando lo cargas, que ahora os enseñaré cómo, le tienes que pasar el device donde va a ejecutar. Porque si no se lo dices, por defecto, va a ejecutar sobre tus CPUs, ¿vale? Entonces, tú no quieres hacer eso. Tú lo que quieres es, si tengo hardware CUDA, y eso es lo que hace este, esto es, por ejemplo, PyTorch, si tengo hardware CUDA, entonces saco el device y a partir de ahí ya, ahora veréis cómo, le paso el device a, pues, bueno, en este caso a PyTorch, para que se entere de que tiene que correr, bueno, tus tensores tienen que ejecutar sobre, aprovechando los tensores CUDA que tienes en tu hardware, y a correr, ¿vale? Entonces, esto es un poco la idea que os voy a enseñar en lo que tengo de tiempo. Entonces, lo primero de todo, lo que hablábamos, ¿no? Importantísimo, desplegar, yo ya os digo, no voy por tiempo, evidentemente, no voy a desplegar aquí el clúster, ya lo tengo desplegado. Entonces, lo que hago es desplegarme esos nodos, he utilizado este, bueno, este tipo de máquina de Azure, que, como digo, tiene hardware, las K80, es bastante comedida en precio y el rendimiento es más que suficiente, pues, para la, por lo menos para las cosas que hago yo, ¿vale? Para inferencia va sobrado. Entonces, le tienes que poner el Taint, ¿vale? Porque esto es importante a la hora de, como vemos, para el Demonset de NVIDIA. Y luego, pues, le pongo unos labels aquí para luego forzar el pod a que acabe en este pod, en este node pool concreto, ¿vale? Entonces, me defino varios. En mi caso, os voy a enseñar ahora el portal. Voy a conectar aquí el portal para enseñaros, voy a dar aquí a maximizar porque no se verá seguramente. Vale, espero que ahora sí. Este es el clúster que he puesto aquí para el ejemplo. Lo que he hecho aquí ha sido montarme, añadir dos node pools, ¿vale? Al final, yo os digo, por historias, pensé hacer una cosa, al final lo he hecho otra y al final solo voy a utilizar este. Pero, bueno, al final lo que he hecho ha sido un node pool y este es que es el que vamos a utilizar, aunque tengo dos, utiliza este hardware concreto, ¿vale? Tiene el label, lo hemos desplegado aquí con Terraform, pero, en fin, da igual. Al final lo que tengo es un label aplicado aquí para yo redireccionar mis pods a la hora del despliegue y tengo este Taint, este Taint puesto para marcar esos nodos, ¿vale? En este caso solo tengo uno, pero, bueno, ya sabéis que esto en Azure, pues, podéis añadir un pool de nodos, con N nodos, en fin, todo lo que viene a ser, va a ser la escabida horizontal que tenemos en Kubernetes, pues, en Azure, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, desplegamos el nodo, ¿vale? Lo siguiente que hay que hacer, entonces, vale, es elegir, como os decía, ¿dónde voy a desplegar la red neuronal? La red neuronal lo voy a hacer con Fast API. Tengo un ejemplo muy sencillo, el más sencillo del mundo, es un Hello World, está en GitHub. Si buscáis Fast API, Hello World, esto de aquí, y, bueno, veréis, Enrique Catalá, Fast API, Hello World, aquí tenéis el ejemplo, es muy sencillo. Es, de hecho, mucho más sencillo que el que vamos a ejecutar. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una, en este caso, la Python, en fin, desplegar los requisitos, esto es de Python, las librerías que vamos a utilizar, copiamos la aplicación, ¿qué es mi aplicación? Bueno, pues, mi aplicación es, esto es mi API, es decir, es que a este objeto de tipo Fast API, marcarla para decirle dónde vas a estar escuchando, el enrutado de esta petición y qué es lo que vas a hacer. Pues, bueno, esto es tan tonto como que te va a devolver simplemente un diccionario aquí que te va a decir, hola, mundo, y te va a coger un dato, pues, que en este caso lo saca de un environment, ¿vale? Aquí son 3 ejemplitos muy tontos. Evidentemente, la demo de ahora no va a ser esto, pero simplemente para que veáis que esto es tan sencillo como esto, ¿vale? Esto es una API con una llamada que te permite correr, pues, un, ¿vale? Simplemente, pues, Docker Compose, Docker Compose App, simplemente, pues, para que veáis esto que es lo que devuelve, pues, cuando me levanta esta API, por supuesto, esto lo tengo en local, pero, bueno, simplemente, pues, para que lo veáis, localhost, tal, pues, bueno, esta es la API, y aquí, pues, bueno, Open API, ¿vale? Aquí con tus tipos de datos te dice lo que devuelve, en fin, nada, nada, nada más allá de lo que estéis acostumbrados cualquiera de vosotros, seguro. Entonces, ya una vez hemos elegido la API con la que vamos a trabajar, básicamente, pues, porque a pesar de que yo soy más de .NET, pues, a finales tienes que acabar en Python, pues, para este tipo de historias. Lo siguiente que vamos a hacer, entonces, va a ser, yo tengo mi API, lo que voy a hacer ahora es activar el hardware CUDA en mi máquina. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer va a ser, yo ya tengo ya, como decía, mi clúster, tengo mis nodos ya marcados, son estos dos, ¿vale? Como veis aquí, concretamente yo voy a utilizar este, estos son mis dos nodos. Lo que voy a hacer va a ser despegar el driver de NVIDIA. El driver de NVIDIA, si entráis a la página oficial de NVIDIA, y buscáis plugin, device, NVIDIA, CUDA, hardware, Kubernetes, al final acabaréis en este YAML que tengo aquí. Es este, concretamente. Y estos son de Monset, oficial de NVIDIA, que tú te descargas, te aplica. Y al final, pues, bueno, estos son los tolerations que necesitamos. Bueno, viene por defecto, ¿vale? Yo aquí lo que he hecho, ya como os digo, es aprovecharme de esto y marcarlos para que se despliegue en mi clúster y que me funcione sobre los nodos que yo sé que me tienen que funcionar, que son estos dos, ¿vale? Una vez hecho eso, ¿vale? Que ya os digo, aquí no voy a entrar al detalle porque por tiempo no me va a dar tiempo. Lo que voy a hacer aquí va a ser básicamente ver si efectivamente una vez, después de hacer este apply, por aquí, ¿vale? Una vez hecho el apply, que esto ya está, entonces, pues, bueno, aquí no me va a hacer nada. Voy a chequear el estado. Una vez desplegado, que yo lo desplegué hace, pues, bueno, 3 días. Tengo los 3 pods, ¿vale? Estupendo, están funcionando. Pero ahora, ¿cómo sé yo que efectivamente esos pods están desplegados? Lo estoy viendo. Yo tengo el hardware que ya sé que está. ¿Y cómo sé yo que está funcionando? Pero lo que voy a hacer va a ser desplegarme, por ejemplo, a ver si esto, pues, a ver lo que tengo ya ahí. A ver, QCTL, delete, namespace, kcd, spain, porque no sé ni lo que tengo ahí dentro. Ahora lo voy a crear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a probar que me funciona este hardware, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos coger una imagen como esta, ¿vale? En el caso de TensorFlow, pues, la última versión TensorFlow disponible con capacidades GPU, pues, es esta, latest GPU. La coge, le ponemos aquí un slip y me voy a conectar simplemente para ver que efectivamente es capaz de acceder desde este pod al hardware CUDA. Entonces, para ello lo que necesito es utilizar una imagen que tenga ya las librerías que voy a utilizar yo por debajo, ¿vale? Ya sea, la de TensorFlow, pues, sería esta, la de PyTorch, pues, sería esta. En el ejemplo que os voy a dejar, están las 2, ¿vale? Entonces, al final, aunque ahora por tiempo solo lo haga de una, están los 2, ¿vale? Ya me habrá acabado esto de distribuir, pues, nada. Vamos a hacer el, vamos a entregar, pues, por ejemplo, la de TensorFlow. Le damos la imagen de TensorFlow. Vamos a ver que esto está. Desplegado, running. Bueno, pues, mira, ha sido rápido. Vale, pues, nada. Ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente enchufarme aquí, me voy a meter aquí dentro en plan macarra y me voy a meter aquí dentro, pues, para ver si efectivamente, si no hay efecto demo, pues, ¿vale? Me voy a conectar aquí dentro. Ya estoy dentro del pod. NVIDIA SMI, ¿vale? Efectivamente, no tengo ningún proceso corriendo porque lo acabo de arrancar y el pod no está haciendo nada. Está haciendo ahí un slip. Me dice que tengo aquí la Tesla K80. Y, entonces, para probarlo, que efectivamente esto funciona, pues, simplemente, pues, lanzando Python. Y aquí import, tensorflow asdf, por ejemplo. Simplemente cargando la librería, ¿vale? Aquí vemos que si fueran CPU, ya os digo que aquí diría que no es capaz de cargar la librería, no sé qué, ya os daría error. Pero, como sí que la tenemos, pues, no te va a dar ese warning. Y si ahora quisiera sacar los devices que tengo con esta línea, pues, aquí me dice, successfully open, bla, 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 bla. Y aquí te dice, pues, mira, tienes 11 gigas disponibles para esta GPU que estará por aquí arriba. Ah, mira, aquí está. Para la Tesla K80. ¿OK? Entonces, está funcionando. Perfecto. Ya sé que tengo mi hardware funcionando. ¿OK? Pues, nada, me salgo de aquí y me voy a cepillar esto porque realmente, pues, no lo voy a utilizar. Si queremos acceder a mal memoria, configurar memoria, pues, aquí, bueno, en el ejemplo vais a tener, pues, esto, que es básicamente lo que tenéis que configurar, que ahora lo veremos en la propia librería que voy a desplegar. Con Pythos, pues, sería, pues, más de lo mismo. Entonces, no lo voy a hacer, pues, ya os digo por tiempo, porque me estoy dando cuenta de que me estoy comiendo aquí mucho tiempo. Vale, esto ya lo hemos hecho. Y, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, imaginémonos que queremos hacer lo que os digo. Desplegar una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Al final, al final, una red neuronal es un, nosotros lo que vamos a hacer va a ser un objeto, al final, que vamos a cargar, que tiene una configuración de su propia red y unos pesos. Yo, en fin, cada uno puede hacerse las suyas. Aquí hay un sitio súper chulo que os recomiendo, que es Hugging Face, que hay un montón de redes neuronales que hacen un montón de cosas. Para el ejemplo este, yo no lo uso nada más que para este ejemplo. No lo he usado, no sé si va bien, si va mal. Lo que he hecho ha sido coger y buscarme un efecto wow, que sea, pues, una red neuronal que te diga el sentimiento en castellano de texto, ¿vale? Como esta, ¿vale? Esta de aquí, de tu sentimiento análisis, la vamos a desplegar. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Pues, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues, esto en su repositorio, que es este de aquí que veis, en el Hugging Face, aquí tenemos la configuración, tenemos los pesos de la red neuronal, que lo que vamos a hacer es cargar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta red neuronal? Pues, bueno, al final te devuelve un objeto que está por aquí, la salida, ¿vale? Que va a ser un objeto diccionario que te va a devolver neg, neu, post, que es negativo, yo lo entiendo así, ¿no? Es negativo, positivo y neutro de un comentario que tú le pases. Eso es lo que te va a devolver. ¿Cómo cargamos la red? Pues, en el propio Hugging Face tenéis la forma de hacerlo rápida con, digamos, con una librería que tú la cargas y la usas y no estás desplegando en ningún sitio. Nosotros no queremos eso. Luego tenemos esta opción, que es la de cómo utilizar esta red neuronal desde nuestro pod, pero con el problema de que te descarga la red en cada vez, cada vez que tú, o sea, si tú haces esto, lo que va a ocurrir es que cada vez que el pod se levante, se va a descargar la configuración de tu red neuronal, que en este caso ocupa 500 megas, ¿vale? Que es, ¿dónde está? Esta de aquí, 419. Entonces, claro, si cada vez que el pod se levanta te tiene que descargar eso, pues, mal asunto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues, desplegarnos una imagen, un contenedor que previamente tenga esto ya en algún sitio grabado. Cuando lo tengamos grabado, lo vamos a cargar. No vamos a utilizar esta forma. Ahora os enseñaré cómo. Vamos a utilizar esta, pero es muy parecida, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos identificado el modelo que queremos utilizar, la configuración y los pesos de la propia red que vamos a necesitar, lo siguiente es montar nuestro contenedor. Entonces, para montar nuestro contenedor, ¿dónde lo tengo yo? Vale, aquí. Para montar nuestro contenedor, yo os he dicho, normalmente, en mi caso, yo suelo utilizar la oficial de NVIDIA, ¿vale? Que es esta. Entonces, lo que voy a hacer, pues, va a ser, utilizando la NVIDIA oficial, NVIDIA CUDA 102.2, que es la última que hay, por lo menos hace 3 días, que es cuando repasé esto y lo vi. Lo que voy a hacer, ¿qué es? Pues, voy a hacer un contenedor de Python. Entonces, claro, aquí no lo tengo. Pues, ¿no qué hago? Que es, pues, me despliego mi... Python, me creo en Environment, ¿vale? Y le descargo la versión de PyTorch. Aquí yo me tengo que ir a la web oficial, porque aquí lo que estoy es utilizando la... El contenedor oficial de NVIDIA ya preparado con los drivers para funcionar sobre hardware CUDA. Lo que voy a hacer es instalarle que, en este caso, PyTorch. La forma de hacerlo es esto. Es así, es decir, tienes que poner esto de aquí, en el Requirements. Tú eliges tus librerías. Mientras que vas a utilizar Hugging Face, Transformers, que es la que vamos a utilizar. Y luego, pues, le voy a utilizar, pues, en este caso, la última oficina que tenemos de PyTorch, que es esta, la CUDA 11.1, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que tu contenedor va a instalar los requisitos para montarte, insisto, no la versión de PyTorch que te dan, sino la tuya propia, ¿vale? Entonces, una vez tienes hecho, esto es una marranada, pero, en fin, esto es para la demo. Esto, evidentemente, pues, lo tendrías que tener descargado en otro sitio y demás. Pero, bueno, aquí lo que voy a hacer es descargarme dentro del propio contenedor la configuración de mi red neuronal, que es esta, ¿vale? Que es la oficial, ¿vale? Entonces, una vez lo tengo, hago ya mi imagen, la compilo, ¿vale? Y luego, lo importante aquí es que si vais a la repositorio oficial de FastAPI, veréis que hay una forma de configurar el servidor web que va a responder a vuestras peticiones. Y esto es importante porque entre esa configuración te va a permitir a ti, ¿vale? Porque al final esto no deja de ser, tengo mi aplicación Python, que se sale un poco de la charla, en fin, tengo mi aplicación Python, pero luego esto al final tiene un servidor web. Ese servidor web que va a ser el que responda a tus peticiones, le vas a tener tú que configurar, como estamos hablando de redes neuronales que tienen capacidad hardware concreta, tú vas a ser el responsable de destinar memoria a la resolución de esa red neuronal. Entonces, si hablamos de lo que os comentaba, ¿no? Un modelo muy gordo como GPT-Neo que pueden ser, pues, 20 gigas, tú vas a tener que ser capaz de decidir que solo vas a poder tener una probablemente en marcha por tarjeta, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues, es configurando el servicio web que finalmente te va a correr el servicio, tu propio código, ¿vale? Entonces, eso, estos ficheritos de aquí que veis, start, start reload, digo, no me va a dar tiempo a comentarlos todos, pero al final a lo que voy a dar súper resumido es que aquí le vamos a acabar en la ejecución al finalmente, lo que va a acabar ejecutando es un servidor web con tantos threads como tú le especifiques y le vas a permitir o no abrir internamente tantos hilos dentro de ese thread de ejecución, bueno, perdón, tantos procesos como tú configures y dentro de cada proceso, tantos threads como tú permitas que ejecuten, ¿vale? Eso lo vas a tener que hacer tú. Yo os digo, esto tal cual lo podéis buscar porque esto está abierto, lo copiáis, lo pegáis con el código que te permite que tú finalmente, cuando levantes tu propia imagen, ¿vale? ¿Dónde tengo yo aquí el? La API de sentimiento. Al final accedas a estas variables que son del propio FastAPI, ¿vale? Donde tú eliges cuántos workers quieres, cuántos, ¿vale? En este caso voy a ponerle uno y uno porque la idea es poner uno y luego subirlo para que lo veamos. Espero que no me dé, espero que me dé tiempo. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente desplegar esto, porque como digo, bueno, ya tengo mi imagen con la que acabo de enseñaros súper rápido. Aquí le tenéis que decir hacia dónde lo quieres desplegar. Pues, bueno, aquí básicamente lo que estoy diciéndole es que se despliegue en ese nodo concretamente que yo tengo ya marcado, bueno, en ese pool de nodos y, pues, obviamente que solo se ejecute, bueno, que te permite ejecutar porque le estoy metiendo aquí el toleration que está, por otro lado, el taint asociado a esos node pools, ¿vale? Y ya está. Lo que voy a hacer es desplegar esto de aquí para que veamos, pues, simplemente, ¿dónde tengo yo aquí? El apply, api sentimiento. Vale, lo que estoy haciendo aquí es básicamente desplegar esa API. ¿Y qué es lo que hace por código? Que se me ha olvidado. Esa API por código lo que hace es en el modelo, ¿vale? Cuando cargo mi modelo, al final, como os digo, es un objeto y esto es fuertemente tipado, me permite hacer la carga de mi modelo utilizando, si tengo hardware CUDA, saco el device. Bueno, esto realmente es un array. Lo que pasa es que yo, como sé que en esta demo, me voy a desplegar una máquina con un solo dispositivo, pues, le paso el device, único que me va a devolver. ¿Cómo se lo paso? La propia API para desplegar esta red neuronal te permite que, si tienes device, se lo pases. Entonces, en el momento en el que yo detecto que tengo hardware CUDA, le paso el device y automáticamente ya está corriendo en hardware CUDA. Es decir, yo tengo mi nodo que tiene funcionando, hardware CUDA, tengo el driver desplegado para que el pod se conecte con ese driver y sepa que está funcionando, que se lo exponga. Y luego en mi aplicación, yo lo que hago básicamente es levantarlo diciéndole que tengo. Y si no tengo, pues, nada, funcionará en modo CPU mucho más lento, ¿vale? Tengo aquí el texto simplemente pues para levantarlo. Me acabo de dar cuenta que tengo esto aquí para probarlo. Está en teoría desplegado. Y yo lo que debería de ver aquí es, si todo va bien, debería de ver aquí, vale, debería de ver aquí el, cuando vaya la petición que me está esperando, a ver, no me deja entrar aquí. Venga, vamos, cuando me deja entrar, aquí. Cuando ya haga la petición que está esperando, si no me deja mal, pues, aquí me devuelve, ¿vale? Como veis. Javi, pero no me interrumpa nada. Simplemente decirte que te quedan nada, 5 o 10 minutitos como mucho, ¿vale? Ah, 5 o 10 minutos es demasiado. Bueno, 5 o 5, 5. 5 porque 10 minutos entra y anda. Vale, o sea, voy cerrando y gracias. Ok, voy cerrando, voy cerrando rápido. Simplemente quería enseñaros eso, pues, que, bueno, que esto, pues, chuta, te devuelve datos, en fin, no vamos a entrar aquí al detalle. Os digo, me da igual si funciona bien o mal, no era la idea de la sesión. Bien, pero, a ver, qctl get pods menos nkcd Spain. Vale, es esta de aquí, si todo ha ido bien. Qctl logs menos nkcd Spain. Me debería decir, pues, bueno, aquí están los resultados de la ejecución, pero si voy un poco más arriba, ¿vale? Put a hardware detector. Model load y a funcionar, ¿vale? ¿Por qué solo veo aquí un model load? Solo veo un model load porque yo le he dicho en mi aplicación que cuando se levante solo debería de tener un proceso, ¿vale? Entonces, aquí, ¿con qué jugamos? Pues, con esto, ¿no? Entonces, jugamos con, a ver, ¿dónde está? Perdón, ahora. Jugamos con que en la configuración de mi API de sentimiento, yo le he dicho que solo quiero un worker load, un único proceso, ¿vale? Entonces, al final es un poco, ya os digo, decoleo un poco con lo, pensaba que era de una hora, la verdad, cuando me propusiste serla. Luego, la idea un poco que quería un poco súper mega resumir en todo esto, pues, era que lo primero de todo es tener hardware que sea, digamos, para inferencia, en este caso. Luego, que tenemos que despegar el demo set. Y luego, ¿cómo configurar nuestra, en este caso, red neuronal? He cogido una cualquiera de Hugging Face, pero podría ser la nuestra propia, que básicamente es, lo primero de todo, sacar el device que tenemos que tener funcionando y luego pasárselo a la red para que funcione en ese tipo de escenario. Entonces, para conseguirlo al final, es un poco la idea, ¿no? Que tus pods acaben solo los que tienen este tipo de requisitos en tu propio hardware porque tú se los has marcado, ¿vale? Entonces, lo he hecho muy rápido. Sé que he contado cosas muy, muy por encima, pero la idea es un poco que os quedéis con la copla de que es muy fácil desplegar hardware, bueno, evidentemente, si tenéis ese hardware, ¿no? Despegar APIs que necesitan de un hardware muy específico para correr 200 veces más rápido de no tenerlo, ¿vale? Es un poco la idea, ¿vale? Entonces, espero que con el poco tiempo que he tenido haya quedado un poco la idea general de que es muchísimo más fácil de lo que a lo mejor podríamos pensar, ¿vale? Porque al final se reduce a desplegar un demo set y poner un par de líneas de código en nuestra propia aplicación, en nuestra propia librería, PyTorch o TensorFlow. Y, nada, espero que os haya resultado interesante. A ver qué, no sé si puedo entrar al chat, no sé si hay preguntas, si queréis ver algo concreto. Este repositorio, pues, bueno, lo dejaré público. Pero todavía no lo está. Ya estoy aquí. Nada, pues, súper interesante porque te digo, creo que nos faltaba, de todas las charlas que hemos llevado, hemos tenido un montón. Nos faltaba una diciendo, oye, que Kubernetes no es solo correr aplicaciones en Go, en Java o en, es, también sirve para Machine Learning, como hemos visto en otros casos, pero también sirve para ese tipo de cosas aceleradas, ya sea para, qué sé, molecular binding o cosas así que sean más específicas de, que eso tiene un montón de sentido. Yo me acuerdo, yo he trabajado en una farmacéutica y teníamos un clúster que era, era un clúster muy estático y al final teníamos un calendario anual de tú tienes esta semana, ¿qué pasa la semana? Y al final esto es, tienes un subset de, en mi caso era molécula, escalas o no, en el caso del cloud, esto es súper, súper interesante, ¿no? Tienes un clúster de Kubernetes que escala solito, tienes independientemente de los jobs, no tienes que hacer scaling con el check y cosas más rarillas como se hacía antes. Claro, es que esto es, ya te digo, al final, este tipo de, o sea, hay un montón de proveedores que te dan esto, pero al final, si tú tienes el control, ya os digo, en mi caso concreto es que me levanto el clúster en 10 minutos con Terraform, proceso lo que tengo que procesar, saco los pesos, cierro y me cuesta, o sea, 4 perras. Sí, un poco en ese sentido, dos cosas, ¿cómo determinas? Porque al final la escalabilidad es infinita, ¿no? Tú puedes poner tantos nodos como tu cartera te permita. ¿Cómo haces el trade-off entre, vale, voy a tener tantos nodos para que acaben tanto tiempo? ¿Cómo decides eso? Porque antes sí que estaba muy limitado, ¿no? Pero ahora es lo que tú quieras pagar. Al final tú, bueno, en mi caso concreto yo lo hago con AKS y como es un tema personal, estoy muy al ojo con la pasta, ¿vale? Entonces, lo que hago básicamente es estar monitorizando. Entonces, cuando meto carga, al final yo tengo un sistema que va lanzando peticiones asíncronas. Pues, lo que os enseño aquí es una cosa muy sencilla, pero lo que utilizo yo por debajo, tengo un controlador por encima que es una API en .NET que redistribuye la carga a estas Fast APIs que tengo varias redes neuronales. Entonces, lo que hago es monitorizar los nodos y cuando veo que puedo meterle más carga, intento aprovechar al máximo el hardware que tengo. Si con dos node pools o sigo que el rendimiento, y así ha sido, funcione en el tiempo que yo considero, al final tú sabes lo que vas a pagar por hora, sacas tus cálculos y en mi caso 100 dólares era lo que yo me quería gastar cada vez que quisiera reentrenar el método este, la historia que tengo, y eso es lo que pago. Entonces, yo sé que cada vez que tengo que reentrenar mi red, me tengo que gastar 100 pavos. Evidentemente, gastarme ese dinero en una máquina para mí, pues, igual no me sale rentable y, de hecho, no lo sale. Y lo sigo utilizando. Pero el día, ahora el día que a lo mejor, pues, esto deje de ser útil. Al final es monitorización. Tú sabes lo que son máquinas destinadas a esto. Entonces, pues, bueno, tú sabes, al final, la ventaja del cloud es que pagas por hora, sabes lo que te cuesta y sacas tu, ¿sabes? Y ya la última preguntita, ¿tú sabes si se usa mucho en ciencia, Kubernetes o para este tipo de workloads o es algo bastante raro? Yo creo que no, porque yo lo que he estado viendo y por eso me decidí a hacer este tipo de sesión, es que la gente acaba en collab haciendo el Data Scientist, está en su mundo, tiene un notebook y luego le pide a alguien que se lo despliegue y acaban desplegándose en, digamos, en servicios PASS que dan esto, ¿vale? O sea, ya Azure tiene el suyo y Google tiene el suyo, tiene el suyo, ¿vale? Que tú coges y te despliegas tu modelo. Hagging Face tiene el suyo. O sea, lo que pasa es que no tienes la versatilidad que te digo yo. Es decir, el pago por servicio a mí realmente no me compensa. Porque yo hago muchísimas, o sea, yo proceso años y años de información. Entonces, pago por llamada, que es lo que te ofrecen todos los proveedores, en mi caso no me sea rentable. Porque pagar 3 millones de peticiones a mí no me salía rentable. Me salía más barato montarme el rollo este, ¿sabes? Pero, bueno, que esto es algo ya un poco más personal, ¿no? Pero yo lo que he visto básicamente ha sido que Kubernetes en sentido, ¿no? De lo que acabamos de ver aquí, yo no lo he visto. Si hay alguno que lo está usando, pues, estaría bien que me contactara, pues, para ver un poco cómo lo está haciendo él. Porque yo ya te digo que no he visto a mucha gente que está haciendo esto así. Pues, genial. Pues, muchísimas gracias. Hay más preguntas, pero no hay tiempo. Así que lo hacemos offline, lo hacemos en los foros de Kubernetes. Muchísimas gracias, Enrique, por venir. Y en unos minutitos tenemos al siguiente speaker, que va a explicar un montón de cosas que yo no sé cómo los ha juntado juntas. Así que... Gracias por ver el video.